Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste Y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan en fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Te lo siento, ya no veo Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Eso ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Describiéndome por ti a ser perfecto Voy a olvidarte Edith Márquez Edith Márquez Y dicen que es difícil encontrarse A un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón Y lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo no vuelvo a enamorarme Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Eso ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Describiéndome por ti a ser perfecto Voy a olvidarte Voy a borrarte Voy a borrarte Voy a borrarte